Amor Amame mi vida que el tiempo se nos va Este amor tan bonito debemos disfrutar No preguntes el mañana que será El momento debemos de aprovechar Si mañana otra gente nos dirá Son amantes y hasta cuando se amarán Amame, desnuda tu piel y dame Tu amor y tu ser Bésame, no sientas temor Es muy lindo pecar por amor Sabes que te amo, quiero sentir tu piel Hasta que no sorprenda el nuevo amanecer No preguntes el mañana que será El momento debemos de aprovechar Si mañana otra gente nos dirá Son amantes y hasta cuando se amarán Amame, desnuda tu piel y dame Tu amor y tu ser Bésame, no sientas temor Es muy lindo pecar por amor Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 amame